CNN Radio, siempre del lado de la información. Estamos vuelta de página aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Tiene la deferencia de atendernos del otro lado de la línea. Alejandro Grandinetti, Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe. Hace mucho que no hablo con Alejandro, sin placer hablar con él. Alejandro, ¿cómo estás? Garret Edwards te saluda aquí del otro lado. Pero, ¿cómo estás? Un gustazo, Garret, de estar contigo. Y, bueno, volver a CNN. Y un saludo, bueno, para Marcelo, Gonzalo, que hace mucho que no lo veo también. Placer, decíamos charlar contigo, Alejandro. Muchos temas para hablar. Fin de semana ultra largo hace muy poco. Uno ve los titulares, uno ve algunos de los números que se van liberando de Rosario, pero no solamente de Rosario, sino de toda la provincia. ¿Cómo vas viendo en lo que va siendo este 2022 todo lo turístico? O aquí en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Bueno, que se va recuperando considerablemente. Estamos instalando a Santa Fe como un destino emergente importante en la República Argentina. Como bien decías recién, bueno, hemos tenido un muy buen fin de semana largo. Garret, pero que también se suma a todos los que venían ocurriendo en los anteriores, ¿no? En los últimos seis, incluyendo los del año pasado. En donde tenemos ocupación promedio que oscila entre el 92, 93, 94%, 90, 89. Digo, realmente eso habla a las claras, en toda la provincia me refiero, ¿no? Habla a las claras que hemos cambiado el concepto que se tenía, que era lo que buscábamos un poco con Omar Perotti, ¿no? En el sentido de instalar la actividad económica del turismo como parte central en una discusión política de gestión en la provincia de Santa Fe, que no estaba en ese lugar, incluso antes de la pandemia, tampoco era algo central. Y más allá de los números que están llegando, bueno, estamos acompañándola con inversiones muy importantes, que nos queda de punta, como fue tener un software para generar una plataforma de gestión gratuita para todos aquellos que quieran vender sus servicios turísticos en la provincia de Santa Fe, al mejor estilo, o al estilo de Expedia, de Pegar y demás, que fue un gran esfuerzo que hizo la provincia de Santa Fe con el CFI, para, en suma, lo único que lo tenemos en Argentina, y creo que en Latinoamérica no hay otro, por lo menos que yo conozca algo parecido. Eso nos permitió entrar en el e-commerce de una manera sólida, y también realizando inversiones no solamente en tecnología, que nos permite estar en ese lugar de vanguardia, con mucha humildad, ¿no? Digo, porque todavía nos falta mucho para hacer un destino consolidado como lo es Córdoba, o el trabajo que viene haciendo Carríos, San Juan, San Luis, que están teniendo también mucho dinero en el tema de turismo, pero entendiendo que efectivamente tenemos un gran potencial hacia adelante que va a impactar en la actividad económica sin ningún lugar a dudas. Ayer estuvimos anunciando inversiones por cerca de 41.000 millones de pesos en obras de rutas, muy importantes, o sea, la transformación de la Ruta 21. Le digo a aquellos que no conocen mucho, es la película Rosario con Villa Constitución. Entonces, tenés Poblester, tenés Figuera, tenés muchas localidades de Arroyo Seco, que están sobre la veja del río Paraná, y sin lugar a dudas nos va a permitir tener esa autovía que también, además de sacar la producción de los puertos, que también tenemos que son importantes, generar lagos, sino también vincularlo con potenciar los emprendimientos privados que ya empiezan a florecer en ese lugar, y ayer mismo, eso es fantástico, y ayer presenté inversiones de rutas transversales en el norte, y también mencionarte la Ruta 90, que viene en la Comisión de la Constitución, que es otro gran centro del delincuente para explotar desde el punto de vista turístico, o sea, una por parte del Estado están, y los antifascos. Y ahora, Garret, perdón, la extensión... Sí, sí, no, está bien. ...de la locución, es que empiezan a ver ya las versiones de carácter privado, ¿no? Esto lo hablamos siempre con Marcelo y Rosario, me imagino que debe ser el tenor que también vos le ponés al tema de la discusión, a lo que es un programa de radio. Nosotros estamos ya en ocho proyectos en carpeta de inversión de hotelería en la ciudad de Rosario y en zonas alrededores, de cadenas norteamericanas, francesas, marcando que, bueno, luego estás decidido a invertir a 10, 15 años, que es cuando tenés el retorno de esa inversión, en un hotel, y ya no en uno, sino en ocho, con cadenas como Howard Johnson, la cadena Merkir francesa, bueno, está diciendo... Sí, que están viendo un horizonte de futuro en la cuestión de Rosario y de Santa Fe. Te pregunto además, Alejandro, con ese horizonte de futuro, porque imagino, corregime si me equivoco, que un gran porcentaje del turismo aquí en la provincia debe ser de corte interno del resto del país, pero ¿se va viendo un aumento de llegada de turistas extranjeros también a Santa Fe y a Rosario? ¿Cómo va eso? Es muy buena la pregunta. Digo, nosotros tenemos... ¿Por qué? Porque cuando nos planteamos el plan de trabajo, de gestión, nosotros aspiramos efectivamente a convertirnos en uno de los principales centros turísticos de la Argentina. Es difícil, obviamente estamos muy viejos todavía, reclamos muy atrás, pero ese tiene que ser nuestro horizonte de llegada, ¿no? Y de perfeccionamiento. Y obviamente que así también se incluye el tema del turismo internacional. Mencionarte dos hechos puntuales que estamos haciendo, además de un tercero que hicimos hace cerca de cinco o seis meses. Dijimos primero el de cinco o seis meses con la gente de Copa, en el cual... Sí, que es una conexión fantástica. Digo, yo la he tomado un montón de veces aquí de Rosario para salir al mundo y imagino que también para la llegada, ¿no? Claro, ir tratando de vincular el tema de la llegada. O sea, obviamente que como salida somos muy emisivos a tratar de ser una provincia sumamente difícil. Nos quieren en todos lados, porque obviamente llevamos muchos pasaceros, pero nuestro desafío es equilibrar la balanza. Si no se discute el equilibrio de una balanza comercial, no podés vivir del déficit permanente, también hay un déficit turístico a nivel provincial, si vale la analogía, que nosotros tenemos que equilibrarlo, porque tiene un costo tributario muy importante. Nosotros nos notábamos, por ejemplo, con los fines de semana largo, antes que mente, donde bajaba considerablemente la recaudación, por ejemplo, de esos frutos, o de las vacaciones de verano o de invierno, donde no solamente se afectaba la provincia en cuanto a sus ingresos, sino también las ciudades y municipios, porque se coparticipa parte de esos ingresos. Entonces, no es una cuestión solamente porque nos gusta que nos vengan a visitar y que es una buena actividad económica, sino desde el punto de vista de sostenibilidad del Estado, también requiere que ese consumo que bajaba considerablemente en estos hechos particulares que te mencionaba anteriormente, sea compensado en parte con los que llegan a la provincia. Ahora, imagino, Alejandro, que con lo estacional, más el previaje 3, más algunas de las trabas que hay con respecto al acceso a la divisa, Rosario y Santa Fe este verano tienen una chance también de parapetarse en una posición interesante con respecto al resto de los destinos del país, ¿no? Sí, y además es que más allá de debiera ser por elección luego y porque tenemos servicios de calidad. Yo creo que eso lo podemos ofrecer tanto con la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe. A nivel internacional, ¿qué decimos con Copa? En la cual hicimos un intercambio de promocionar los vuelos de Copa en nuestra página, en nuestra plataforma, a cambio de que efectivamente ellos lo hagan de reciprocidad cada vez que le impone a Rosario para que tenga la posibilidad de conocer el resto de la provincia y obviamente la ciudad de Rosario. Lo hicimos con la gente de Gol, en el cual estamos con charlas muy avanzadas hasta cuando se restalen los vuelos a San Pablo, principalmente. Porque en algún sentido, Alejandro, y digo, esto lo debés tener vos muy estudiado desde la Secretaría de Turismo, si Rosario se consolidara como un punto de ingreso para los turistas extranjeros sería incluso a lo mejor más cómodo que llegara a Buenos Aires para luego moverse a otras partes de la provincia o del país, ¿no? Exacto. Y además por la comitividad que hoy tenés. O sea, lo que hablamos con la gente de Gol, y te decía, ayer tuvimos una reunión con el aeropuerto, el directorio de aeropuerto y con Florianópolis, porque vamos a conectar, obviamente, Florianópolis con Aerolíneas Argentinas y a Rosario. Pero claro, siempre son emisivos, entonces el mismo ente, rector del aeropuerto de Florianópolis que planteaba la necesidad para que esto se mantenga, que efectivamente vengan más brasileños, estuvimos hablando, estamos hablando de un fan press para poder llevar nuestra oferta a Brasil. Y lo mismo con el tema de Gol. Vos decías, es una alternativa del ingreso a Buenos Aires. Primero, porque está muy cerca de Buenos Aires, y segundo, porque tenemos conectividad con los principales centros turísticos también de la Argentina. Entonces, que vengan a Rosario, nosotros así, promocionar muy fuerte para que pueda recorrer la provincia de la ciudad de Rosario en uno o dos días, y proponerla después que vaya a Iguazú, porque tenemos vuelos a Iguazú permanentemente con Aerolíneas, coordinados con Gol, tenemos vuelos a Mendoza, tenemos vuelos a Mar del Plata, tenemos vuelos a Bariloche, tenemos vuelos a Calajate, que se va a incorporar ahora, y seguimos trabajando con destinos, ojalá algún día podamos tener nuevamente o desde Santa Fe o desde Rosario, Ushuaia. Sí, como te pasa a lo mejor en otros países con segundas o terceras ciudades que son puertos de entrada, no sé, como Atlanta en los Estados Unidos o como Frankfurt en Alemania, que vos decís, estos son hub donde la gente a lo mejor se te queda un par de días antes de hacer la siguiente conexión. Lo que nos tenemos que hacer es, por lo menos, ofrecerle esa opción, ser muy agresivos en esa promoción, estamos hablando con la Cité Cera, que es la asociación de hoteleros y gastronómicos, estamos hablando con Cabasetur, que es la Cámara de Cabaneros, con el Casino de Rosario, que bueno, fue una predisposición fantástica para ver si podemos organizar torneos de póker, por ejemplo, para los brasileños que vengan acá. O sea, en realidad es poner en movimiento lo primero que... Quitar trabas y facilitar y acercar parte, ¿no? ¿Sabes qué? Más que nada era cambiar la concepción que teníamos. O sea, el primer gran obstáculo que teníamos era, que pasaba, ¿no? Apenas asumimos, era, che, realmente hacer turismo en Santa Fe, y digo, no jodas, Alejandro, entonces cuando vos después haces otra contra y hablas de esta autoridad, queremos compartirlo en Parque Nacional y estamos trabajando fuertemente, nos reunimos con la Fundación Waze, que es una fundación internacional que también colabora en la protección de humedales y demás, que es una fundación norteamericana que también puede colaborar con nosotros y con Parque Nacional para que eso se convierta en un verdadero hecho y lo estamos trabajando también con Erika Donet, o sea, realmente estamos laburando para, porque tenemos mucho. Sí, bueno, con actividades, yo recuerdo alguna vez cuando Roger Waters vino a la Argentina y se fue a pescar acá en la provincia de Santa Fe, o sea, hay un montón de cosas para a lo mejor el turista extranjero que uno no hace normalmente como turista local, interno. No lo conocemos. Yo te puedo asegurar que si vos vas al Bessio, San Javier, o el corredor de la Ruta 21, entrate en Google Maps, te propongo eso, nada más, y fijate los paradores que hay sobre el río y te vas a sorprender las posibilidades que tenés. A ti le gusta el río, a ti le gusta la naturaleza, y ni hablar de lo que tenés en la Ruta 1 hasta San Javier, o sea, por ejemplo, pocas personas saben que tenemos un turismo de norteamericanos principalmente, que vienen al norte de la provincia de Santa Fe a disfrutar de la pesca y algunos de ellos de la casa, a mí no me gusta mucho particularmente eso. No, no, pero a los extranjeros hay un nicho importante que les interesa eso. Bueno, pero nosotros estamos tratando de mudar eso a que en vez de casa sea de avistaje de aves, porque obviamente la casa no puede cazar cualquier cosa, pero viene en la casa del pato, pero bueno, está vincular con el avistaje de aves, con un turismo sustentable, y con la posibilidad también de tener contratemporada con la pesca de la trucha y el dorado con mosca y devolución. O sea, lo que es ese turismo premium, por ejemplo, pero no, esos lojes de pesca que te mencionaba están pensados solamente para un turismo internacional y de clave internacional, ¿no? Entonces, la idea es tratar de vincularlo todo en un proyecto estratégico que puede ir derramando también oportunidades y trabajo y arraigo, ¿no? A mucha gente, porque también lo que ocurría era que muchos de ellos que aquellos lugares en los cuales no explotábamos el turismo terminaban migrando hacia las grandes ciudades de la provincia y muchas veces no encontraron tampoco el trabajo ni las oportunidades que venían a buscarlo. O sea, es una manera de arraigar también con oportunidades reales a mucha gente en la provincia de Santa Fe. Alejandro, nos quedaríamos charlando más contigo, pero nos pasamos ya algunos minutos de las once. Te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para compartir esta información y estas reflexiones conmigo, con nosotros y con nuestra audiencia. Te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Gárren, un cariño para Marcelo y para Gonzalo y bueno, para todo bien. Muy amable. Lo teníamos Alejandro Grandinetti, secretario de turismo de la provincia de Santa Fe aquí charlando con nosotros en consentido como en el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario.